Muy buenas tardes queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tatarot para lecturas de amor y almas gemelas vamos a ver qué nos va a decir las cartas para el signo de Tauro les recuerdo como siempre que no se lo tomen a título muy personal porque estamos haciendo una lectura compartida personal es cuando te captó solo a ti y a tu situación y aquí es para un grupo de miles no toditos los millones porque son millones y millones en el mundo y no todos van a estar en una lectura pero sí un gran grupo de ustedes si no se hallan ahora en esto también tienen que tener en cuenta que puede ser que esto sea para más adelante ya que esto es tarot evolutivo y puede si no que vayas al canal a las listas de reproducción hay una para cada uno de los signos y están vigentes hasta un año atrás las lecturas que encuentras allí ¿sí? muy bien también estas lecturas pueden servir para otro signo que tenga ascendente y luna en Tauro bien muy bien vamos a ver ya estamos listos la carta que está representando la energía en la que estás entrando es la muerte energía de cortes profundos erradicar cosas de tu vida cortar relaciones con algunas parejas que está muy que viene de antes puede ser el cortar con una relación drásticamente y como la misma energía se puede vivir de muchas formas al ser esto colectivo también puede ser que cortes con no necesariamente una relación que ya tuvieras establecida pero si con algún intento de relación algún amorío alguien que te viene ahí como hace tiempo ¿no? dando vueltas o algo que está ahí que nunca se realiza bueno tú verás con qué pero vas a cortar con algo muy drástico esto es una decisión que vas a tomar de un momento para otro la carta que cruza que es la recomendación por supuesto la tomas o no hay libre albedrío y esta carta de el sumo sacerdote nos habla de el consejo o sugerencia que la carta te está dando que por supuesto la tomas o no es libre albedrío y esto nos dice que hay que después de este corte te tienes que reestructurar formarte una estructura nueva esta es justamente la carta de Tauro la que representa el signo de Tauro y habla de estructuras de cosas muy encajonadas muy armadas que es como tú te sientes cómodo pero o cómoda esto es para ambos sexos pero aquí me dice que al estar cruzada la vieja estructura ya no sirve vas a estar cortando no solamente con relaciones en algunos casos también el corte puede ser definitivamente con una forma con un tipo de de estructura que tú traías en cuanto a las relaciones puedes querer cortar definitivamente para reestructurar tu vida y dirigirte ahora hacia una etapa diferente aquí lo que viene del año pasado hasta ahora más lejano más cercano estuviste bastante metidita o metidito para adentro como muy solitaria muy no queriendo manifestarte hacia afuera en cuanto a las relaciones todo el año porque arrancaste como ofuscada ofuscado como encerrado en ti no queriendo saber de nada y luego empezaste a pensar en tu persona en forma individual sin pareja como que empezaste a pensar en cosas que tenías que hacer para ti misma para ti mismo y bueno y ahora hay una reestructuración tal vez porque ya tu modo anterior de relacionarte te estaba empezando a dejar de gustar desde hace un tiempo atrás y empezaste a pensar en formas diferentes esto es lo que viene de afuera y esto es como tú reaccionas la carta que viene de afuera me dice que el amor nuevo el nuevo tipo de relación que tú estás buscando puede que la conozcas en algún ámbito muy distinto al que estás acostumbrada o acostumbrado a frecuentar esta reestructuración que estás haciendo estos cambios este cortar con tus formas de relaciones anteriores para qué para querer otra cosa es como también tengo la sensación de que muchos de ustedes venían de una vida algo promiscua de relacionamiento puede ser salir con una persona con otra no concentrarse nunca en algo concreto sino tener amoríos no tener nunca una pareja estable sin embargo ahora como que viene eso de reestructurarse de terminar con esa etapa de la vida y empezar una etapa asentada donde empezamos a pensar en familia en equipo en grupo y para esa reestructuración es que viene esta energía la energía esta te dice la persona que tú quieres conocer está en un ámbito totalmente distinto a los que tú solías frecuentar si quieres aquí dice ves tu búsqueda de equilibrio encontrar ese equilibrio encontrar esa persona con la que poder ahora llevar una vida diferente concentrarte tal vez en algo más comprometido más más serio más a futuro bueno cambia de lugares empieza a frecuentar lugares distintos que no tengan nada que ver con los ámbitos en donde anteriormente te relacionabas con personas para llegar a intimar o tener relaciones más cercanas aléjate de allí y empieza a buscar esta persona en ámbitos muy 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 distintos no solamente distintos porque en el sentido de que sean vamos a decir no diferentes solo en el sentido de que sea otro lugar u otro ambiente sino que sean tipos de ambientes totalmente diferentes total totalmente distintos de hecho veo que en tu mente tú mismo más allá de que la carta te lo indique tú mismo lo vas a estar pensando hay en ti una necesidad de cambiar de ambientes también de fijarte en personas de distinta categoría de distinta manera con distintos es decir a veces cuando nos acostumbramos a moríos a parejas ocasionales o ese tipo de cosas las buscamos en determinados lugares en determinados ambientes ¿no? en determinados lugares en determinados ambientes no significa como te digo solo cambiar el lugar sino cambiar el tipo de ambiente es decir dirigirnos a lugares donde haya personas con intereses como los nuestros más cultas que también busquen otro tipo de relaciones personas con otras características muy diferentes tú lo vas a estar pensando y aquí hay algo que me llama la atención que está en tu subconsciente que me dice que puedes estar fantaseando con una persona mucho más joven que tú o con o si no es mucho más joven es alguien muy juvenil ¿no? con un aspecto muy juvenil me dice que esta persona con la que tú vienes fantaseando no es la adecuada para lo que tú esperas cuidado porque esto te puede sacar del camino es decir tal vez te has ilusionado con alguna persona así pero que esta persona puede ser la que traiga esto nuevo a tu vida no la veo la carta me dice que esto es una fantasía una ilusión sin embargo aquí al final sin embargo para la mayoría de ustedes veo aquí algo de amor que llega pero no es la persona con la que tú fantaseas hay alguien más que tú encontrarás en estos ambientes diferentes como te dijo aquí alguien puede ser una persona nueva totalmente desconocida nueva o puede ser alguien que tú ya conocías pero que no le habías prestado atención o no no te había interesado porque estabas en otra cosa como decíamos y ahora puede ser que esa persona vea que tus cambios vea que tú estás buscando otra cosa que estás queriendo otra cosa que has aprendido y has madurado holísticamente porque esta carta me dice que para más adelante ustedes van a mostrarse de una manera más madura más holísticamente madura es decir he crecido he madurado y he cambiado mis expectativas de relación y lo vas a mostrar hacia afuera lo vas a mostrar y eso hace que esta persona se interese por ti aquí llega alguien con una copa en la mano esto es un mensaje de amor es alguien que viene a ofrecerte lo que tú estás tratando de aquello a lo que tú estás tratando de ir un tipo de relación más estable más seria con amor con romance con pasión con todo completo y viene con una muy hermosa propuesta hacia tu persona pero eso sucederá una vez que vea que tú realmente has cambiado tu manera de ser que realmente has madurado que te diriges hacia otra etapa de la vida que has hecho un cambio que has profundizado es decir si es alguien que te conocía va a percibir ese cambio y tal vez es alguien que ya sentía algo por ti pero que obviamente no se iba a acercar a ti porque no tenía la intención de relaciones furtivas pero ahora ve que tú has cambiado ve que has madurado ve que tú quieres otra cosa y se acercará en otros casos va a ser una persona nueva que te va a percibir así ya aunque no te conociera de antes te percibe con esa madurez con ese crecimiento con esa estabilidad con esa maestría de vida y le llama la atención eso de ti y se enamora y viene hacia ti es una persona seria que también quiere lo mismo que tú vas a querer después de este cambio ¿no? después de esta reestructuración que podrías estar empezando a hacer ya o empezar prontamente a desear hacerla recuerden que este final no es para todos pero sí para la mayoría porque hay distintas formas distintas formas según cartas natales y todo eso de terminar o resultados ¿verdad? pero bueno aquí es donde va la mayoría y eso es lo que veo de una manera o alguien que ya te conocía y te ve tus cambios le viene todo el impulso de ir hacia ti o alguien nuevo que te ve de esta manera madura crecida responsable ve tus ideas a futuro ve tus deseos ve tu nueva estructura muy diferente a lo que eras antes tal vez si a alguien le contara esta persona como eras antes no lo creería porque bueno tú vas a presentar una imagen totalmente diferente y es porque lo quieres así no es una imagen solo superficial es porque realmente es lo que deseas y hacia donde te quieres dirigir bueno mis queridos amigos les deseo lo mejor abundancia de todo lo bueno para su vida amor paz muchísimas bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas